Vamos a continuar, lo dejamos por aquí, que tal Fer, como estamos guapo Dejamos por aquí que tenemos a Acro Jr, Alberto, Zorro, Axel, Snow y Res, vale Los tenemos prácticamente a muchos, a muy buen nivel, así que lo que vamos a hacer es Vamos a pillar a Zorro, vale Pillar a Zorro y vamos a empezar a levelear, vale Vamos a levelear antes de meternos a la líder del gimnasio Porque es posible que la líder del gimnasio nos recontra mil pape Y sinceramente no quiero ser papear Ya prácticamente me lo sé enter Prácticamente ¿Cómo se canjea? El que, pues nada, vas ahí, mira Ahí lo tenéis, mira, no está disfrutando del stream, ahí, ¿veis? Ahí lo tenéis, simplemente, eh, disgusto Si no se te muere, eh, te lo mata en chat Ya, también, también, cierto, si no me lo, si, 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 si no Si no lo, si no lo mato yo, lo mata el chat Shaxxon5 muere en guerra como un samu ¡Hala verga! ¿Y esto? Tiene pinta de, esto tiene pinta de ser tipo hada, eh, no sé por qué A ver Pues no Critical hit Envenena, perfecto Mis, 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 mis pin misiles parece que, que van a, vamos, que van a afectar a todo el mundo Hay un problema Y es que, eh, new move Level, tutor Ah, tutor ¿Cómo? ¿Qué es esto? Battle move No sé qué mierdas es eso ¿Por nivel? Ah, mira, para, vale, vale, vale Para, para, para que aprenda Vale, vale, vale Aquí, 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 vale Hoy, hoy he tenido que Hoy he tenido que repartir a, a unos franceses Y madre mía, para, para Water gun Nah, no me sirve Madre mía, para, para entender el pago Madre de Dios Bendito el amor Hermoso Tengo que hacer yo ahí, eh, malabares Con mi inglés Ojo, eh Defensa férrea Me gusta, eh Freeze Vale, solamente se puede hacer en el turno uno First impression ¿Qué mierdas es esto? Pega fuerte Y el primero Only works first turn O sea, solo se puede hacer en el turno uno No sé qué mierda es Pero me sirve O sea, no tengo ni idea Es inglés impresionante No sé qué verga es Pero me sirve O sea, lo único que sé es que me sirve No vente de potencia No vente de potencia Y que puede pegar el primero Y siempre pega el primero Dámelo siempre Porque el inglés Se enseña Entonces los tenemos con Free shakes Vale, eh Básicamente rastreo Overgrow, vale Eh, los movimientos En un, vale Básicamente espesura Snow clock Vale, sube la evasión Eh, si hay Si hay un clima nevado Estoy fast Flitching Race Speed Flitching Race Speed Flitching O sea, cuando él flinchea Le sube la La velocidad O sea, cuando intimida ¿No? Supongo Eh, critical hits Land of 10 Super luck Vale, o sea, bien Puede pegar críticos Water Eh, vamos Absorción Eh, absorción de agua Viene de lujo Equipazo Tiene poquito ¿Y esta vaina? ¿Por qué tiene un huevo en la cabeza? Esta es la evolución de fuego Coco, bro No mames Que le han hecho a mi fuego Coco No mames Si parece un MDLR Del año 2024 Si parece el MDLR De aquí de mi calle Si parece el francés Aquí con el Con su peinado de rizos Con su permanente rizada ¿Qué cojón? What the fuck Que le han hecho a mi fuego Coco, bro ¿Tú qué te crees? ¿Un perro o qué? Vale, vamos aquí dentro Vale, primer Pokémon de ruta Vale First Pokémon With the road Is Is First Pokémon In this road Is 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 Bro The first Pokémon In the road Is Oh my fuck La verga La madre No por si se pasó De verga Perfecto No, ¿Cómo lo llamamos? Sorprendeme El Focas Pues El Focas Vale Venga Líder de gimnasio Venga Que podemos tener Yo que sé Una medalla Con una medallita Yo estoy más que contento Petra Que por cierto Chat Yo a Petra Le daba Y no consejos La verdad Me esprit Vamos con Stomp Confusión No me tendría que hacer Prácticamente daño Ahí está No me hace casi daño Es más rápido Me esprit Hombre Ya me esperaba Que sea más rápido Vamos con Impresionar Protección Vale Ok No problem No problem Venga Vale Ahí está Confusión nuevamente Me hace poquito daño No, poquito daño Vale, me confunde Mierda Te pegas Ah, se pega mismo Vale Vamos otra vez Shift Vale, rapidez Cuidado, eh Pega bastante Res está confusa Res, por favor Vale, perfecto Ahí está Impresionar Le quito muy poquito Le quito ultra poco Pero ultra poco Le quito Vale, usa poción Ya, eh Gasta su turno Usando poción Dime que me dé Joder, sigue confusa Res Res, hombre Vale, bien Pisotón Perfecto Voy a usar Tendría que haber usado Antes esto, eh Res, vale Se fue a dormir Vale, perfecto Ha usado Ha usado descanso, eh Perfecto, me gusta Dime que res Res sigue confundida Pero cuatro turnos Cuanto dura la confusión Lo bueno es que sigue pegando Menos mal Vale, simplemente lo voy a hacer Para subirme la defensa, eh Unas 250 R's No Vale, vamos a seguir Ya que sigue dormido Como tiene rapidez También voy a subir Dos veces La defensa especial O sea, la defensa Simplemente Voy a subir dos veces Ahí está Y Porque me estoy oliendo Que a lo mejor Tira un Un rapidez, eh Vale Sigue Sigue profundamente dormido Vale, pisotón Perfecto Ya no está confundida Vale, nice Mesprit se levantó Confusión Mierda Mentira, confusión 23 a 17 Me quita 5 puntos, eh Me quita 5 puntos Un Un stop más Y fuera, eh Un pisotón más Vale, me quita 6 Vale Stomp Fuera No me debería de matar, eh Todo por culpa de las R's Tío Dejar ya las R's Coño de la madre Eh Porque rapidez Me ha quitado tanto Si tengo más Dos en defensa Rapidez A no ser que en esta generación Rapidez sea especial What? No acabo de No acabo de entender Sinceramente no acabo de entender Lo que acaba de pasar Sinceramente no acabo de entender Lo que acaba de pasar Pero Vamos a decir que vale Vamos con Quick Attack Y fuera Eh Pensaba Bueno Una vida menos Ahora la cambiaré Vale Perfecto Vale Alberto nivel 16 Bien Alberto Eh Rain Dance Danza Lluvia De momento No La división de ataque especial Y defensa especial Está en la cuarta No me jodas Entonces Entonces ¿Para qué? Entonces ¿Por qué aquí? Pero entonces Vamos a ver Pero entonces ¿Por qué aquí? Me da Defensa especial Todo esto es ¿Ves? Ataque, ataque Sí Bueno mira Ataque, ataque, ataque Es especial ¿No? No, no, no No estoy entendiendo nada No sé por qué me ha quitado Tanto rapidez Sinceramente No, no, no No estoy entendiendo No estoy entendiendo Pero vale Dale Rodri Que ha ido bien Vamos con First Impression ¿Vale? Ahí está Pum Guantazo bien duro Al dios Que es nivel 17 ¿Qué tal Reyes? Como estamos guapa Cuidado eh Cuidado porque ya se está Subiendo el ataque Vamos a Vamos con Rock Smash Vale Vamos con Golpe Roca Perfecto Perfecto Le bajamos Vale Rollout Cuidado desenrollar eh Cuidado el desenrollar Porque el desenrollar Si me da miedo Vamos con Vale Golpe Roca No me la quiero jugar Creo que me lo cargo Perfecto El dios pida afuera Nice No te preocupes ¿Qué tal? Pásalo bien hombre Pásalo bien Vale Poumo Poumo ¿Cuál era el Poumo? Ah el Pikachu Bailarín este Eh Me puede pegar fuerte Carga En principio Caro Golpe O sea Corte furia Pega más fuerte Cada vez que se va usando Es decir Ahora le quito esto Ahora le quitaré el doble Nuzle Vale Eso es moflete Estático No me jodas tío Se paraliza En serio Eh Vamos con Snow Tengo muchos Que son muy débiles Al tipo eléctrico Cuidado Vale Otra vez Carga Vamos a tirar El campo Vamos a tirar El campo Sí Hay que tirar El campo De hierba Hay que tirar El campo De hierba 100% Si no tiramos El campo De hierba Puede ser un problema Thundershock Vale Un Pactureno Creo que es Vale Se paraliza Perfecto Ahí está El campo De hierba Nice Estupendo Vale Ahí que no Se cura Yo también me curo Que es lo bueno Entonces Ahora vamos Con el drum Que en principio Le baja En la En la Velocidad Creo que le baja La velocidad A él y no A mí Que reo Ha ido No Porque mi inglés Es muy 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 malo Ahí está Puah Vaya guantazo Sí, sí, sí A él Ya está Ya está GG GG Es que Y encima Con el Con el campo De hierba O sea Literalmente Buah Es que Rilaboom Es Jesucristo Rilaboom Es Jesucristo Nada Rilaboom Es una Es una Grosería Rilaboom Es una Grosería Vale Perfecto Primera medalla Let's go Vamos Y soy yo